Seguimos con información nacional porque hace un momento usted conocía los detalles de un ataque armado en contra de un repartidor, lo que había ocurrido en la zona 4, pero esta vez le presentamos este video que ya se ha viralizado en donde se evidencia nuevamente un accidente de tránsito en donde involucra a un motociclista. En redes sociales circula un video en el cual quedó registrado un fatal accidente que tuvo como escenario el kilómetro 128 de la ruta interamericana en jurisdicción de Sololá, ocurrido durante el fin de semana. En las imágenes se observa al motociclista conduciendo exceso de velocidad, lo cual lo hace derrapar en la curva y pasarse a los carriles contrarios, donde impacta con un vehículo tipo camioneta y el motorista pierde la vida. Al momento de la colisión, la camioneta prende en llamas junto al motorista, por lo que personas que viajaban en el automotor, de los cuales tres eran menores de edad, logran salir con vida tras bajar inmediatamente. El fallecido fue identificado como Antonio Manuel Velázquez Sock. Cuerpos de socorro hacen un llamado a pilotos a moderar la velocidad al conducir para evitar trágicos accidentes.